¿Qué es el bono de contribución socio-protector? Hemos comenzado ya esta semana con la venta del noveno bono de contribución socio-protector, por noveno año, para poder hacer el mantenimiento y la restauración de nuestra basílica. Bueno, el bono cuesta 180 pesos, pagaderos en 6 cuotas de 30 pesos cada una, a través de, lo puede ser a través de COVID-ROPS, con descuento en la boleta ELU, Pase Libre también, la que quiera comprar con la tarjeta Pase Libre, puede ir a Pase Libre y hacer la compra, ahí hay un puesto de venta. Así que, bueno, el primer sorteo va a ser ahora el próximo 25 de mayo, el primer sorteo mensual. Tenemos 25 premios este año, el cuyo primer premio es una moto con casco. Y bueno, y así sucesivamente, los premios mensuales hasta octubre, que es el sorteo final, el último domingo de octubre es el sorteo final. A ver, estábamos viendo recién, hicimos una recorrida por la iglesia, ha tenido mucho deterioro en este último tiempo la iglesia. Más o menos le preguntábamos también, pero, ¿cuál es el monto que se necesita para terminar de arreglarla completamente? Y bueno, estamos esperando, yo he tenido comunicación con el arquitecto de Marchi, él va a venir en los próximos días y él es el que va a hacer un poco la evaluación, que es lo que le pedimos nosotros, una evaluación estimativa del costo para poder comenzar los trabajos. Pero el costo debe ser muy alto, por lo que ya está. Y sí, por lo que hacía tiempo atrás, años atrás, hablábamos de 2 millones de pesos, todo lo que ha pasado y toda la inflación, así que el monto debe ser muy grande. Y bueno, nosotros por lo menos con esto vamos haciendo los trabajos de mantenimiento. Lamentablemente el 2 de diciembre nos hizo mucho desastre en la parte techo, en la parte superior, que ahora tenemos problemas, que la humedad se nos está, o sea, realmente mucho problema. La parte externa complicó ahora la parte interna. La parte externa también y bueno, nosotros estamos siguiendo con el tema del mármol, vamos a terminar, que era el compromiso que teníamos para terminar todo lo que es el contorno de la basílica, para terminarlo y bueno, seguiremos lo que se pueda, vamos con el Padre Juan, se ha estado hablando un poco, a ver, hacer alguna gestión a nivel provincial, a nivel nacional y si es necesario iremos al Vaticano. Ya lo habíamos hablado también, pero tenemos que agotar primero todos esos pasos para poder llegar al Vaticano, a ver si podemos recibir alguna ayuda desde allá. Pero es lo que te decía, necesitamos unos valores concretos, que como es patrimonio y cultura de la provincia, este edificio, tienen que venir la gente de la provincia de patrimonio para el valor y entonces el arquitecto de la marcha es el encargado de todo eso. Bueno, cuando tengamos todos esos montos, entraremos a hacer los pedidos que corresponden mientras nosotros vamos luchando con este bono para hacer trabajitos mínimos, que es el mármol, el estucado acá en el altar que teníamos previsto para poderlo seguir haciendo. ¿Para cómo hay material de la época que no se consigue actualmente? Sí, no es fácil y todo es costoso, porque el estucado a fuego esto no lo hace cualquiera, hay muy pocos y bueno, y es costoso para hacerlo. Y bueno, el mármol de lo que estábamos haciendo de 8 años, hacemos de cuenta que hoy tenemos que comenzar de nuevo. Pero lo único que nos va a quedar que es la sumuración, que gracias a Dios eso también ayudó muchísimo para el tornado del 2 de diciembre. Y bueno, nos quedará el mármol que es un poco lo que no se ha tocado. Algunos dicen, pone el mármol, pero bueno, no es un mármol Carrara ni nada de eso, es un mármol de acá, de la provincia de Córdoba, que bueno, que es un poco para resguardar y que no se nos siga cayendo todo el revoque como ha sido hasta ahora, para ver si podemos mantener, con ese fin se ha hecho, ¿no? Porque decir, majestu, poner el tan suntuario y hacer el mármol, así que bueno. Yo le pido la colaboración, necesitamos vendedores, por favor, todas aquellas personas que quieran colaborar con la Basílica para vendiendo los números. No les pedimos que vendan 20, 30 números, solamente les pedimos que vendan 4, 5 números y cada uno nos ponemos, vendemos 4, 5 números, podemos llegar a los 1.500 números que tenemos impresos, para ver si podemos, que sea un monto más o menos, así que podamos hacer algo en nuestra Basílica, ¿no? Que es patrimonio nuestro, que es orgullo nuestro, porque nos visita muy mucha gente que viene a visitarla. Así que, bueno, en eso les pido la colaboración para poder lograr vender. Nosotros los días miércoles y viernes de 17 a 19 horas estamos en el Salón Parroquial con la venta.